Hola, me llamo Patrice. Hola, me llamo Paige. Este es mi gato, Gus. ¿Qué horas te levantas? Me encanta dormir. Yo despierto a las seis y media. ¿Qué te haces en la mañana? Yo me cepillo de dientes y ponerme mis ropas a las siete de la mañana. Ah, ah. ¿Y te comes? ¿Desayuno? Sí, como desayuno todos los días. Yo gusto comer cereales y beber jugo de naranja. Yo como desayuno a las siete y diez. ¿Qué hora te llegas a la escuela? Mmm, más o menos siete y cuarenta y cinco. Yo gusto salir a mi casa temprano porque no gustar esta tarde. Mmm. ¿Y qué es tu favorito clase? Oh, mis clases favoritos es español. Mi profesora es señora beca. ¿Y el clase de español esperar a la uno en la tarde? Ah, sí, sí. ¿Qué te haces después de la escuela? A veces voy a la campo de softball con mi amiga. Después voy a mi casa a las seis. ¿Y cuándo te comas la cena? Como la cena a las seis y media. Yo como la cena con mi familia todas las noches. Mi mamá puede. La cena es muy buena. ¿Qué hora es te acuestos? Más o menos once y media. Antes de acuestos, yo leo mi Biblia. Muy bien. Gracias. Adiós. Hola. Adiós.